Música Que todo se haga más fácil, dijiste eso alguna vez La cosa tiene que ser más fácil, no puede ser que todo esfuerzo, todo esfuerzo, todo lucha Bueno, vamos a buscar un pasaje en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 7 Si ustedes ven que yo en algún momento cierro mucho los ojos Es porque me pusieron pestañas postizas para probar para mañana Y como yo no uso pestañas postizas y se me queda el ojo pegado Sepan disculpar, o si ven que en alguno de los programas 6 y media de la mañana Estoy así, no diga, está dormida, no, es que se me pegó la pestaña postizas Dice, pero ustedes manténganse firmes Decí, me voy a mantener firme Grítalo de nuevo Dice, y no bajen la guardia Porque sus obras serán recompensadas Eso es maravilloso No bajen la guardia porque sus obras Hay recompensa para todo lo que hagamos Para cada esfuerzo viene recompensa de Dios ¿Cuántos pueden gritar, aplaudir, chiflar? ¡Digan gracias, señor! ¡Qué bendición! Bueno, ¿por qué hacemos un esfuerzo? Todos hemos hecho esfuerzos o hacemos, seguimos haciendo esfuerzos ¿Por qué hacemos un esfuerzo? Porque queremos transformar una cosa en otra ¿Es cierto? Por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, yo hago un esfuerzo en trabajar horas extras Porque lo que yo quiero es tener más dinero para tener una casa mejor Quiero ahorrar y mudarme a una casa mejor O quiero, no sé, tener más tiempo para descansar después Entonces me mato laburando ahora Yo hablaba con una chica el otro día y me decía Yo a los 40 años quiero dejar de trabajar Una chica jovencita, ¿eh? Y tiene una empresa, le está yendo muy bien Y dice, yo estoy haciendo todo este esfuerzo Para llegar a los 40 y dejar de trabajar En realidad estar a hacer otro tipo de trabajo Pero no que me lleve tanto tiempo Entonces ella está haciendo un esfuerzo de trabajo Para cambiar una cosa por otra Ahora, el problema no es cuando hacemos un esfuerzo Y logramos el objetivo Porque ahí todos estamos contentos, ¿sí? Vos hiciste el esfuerzo, ves el resultado Cuando te esforzás y ves el resultado, estás feliz ¿Cuántos esforzaron y vieron un resultado, por ejemplo? Te pone feliz, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa cuando te esforzás? Te esforzás, pero no hay resultados Te bajoneás, te deprimís, te frustrás Porque vos el esfuerzo que estás haciendo es para ver el resultado Entonces yo te voy a decir hoy Vamos a ver dos o tres puntos fundamentales De por qué a veces nos esforzamos y no vemos resultado Y por qué Dios dice que va a haber recompensa para todo nuestro esfuerzo Sin embargo, hay esfuerzos que hacemos que no tienen recompensa ¿Cuántas actualmente o cuántos se están esforzando Pero todavía no han visto resultados? A ver, levánteme la mano Bueno, esta palabra entonces es para tu vida En primer lugar, hay esfuerzos que no tienen resultados Porque hacemos esfuerzos con una mala actitud Y yo quiero levantar la mano y decir mala actitud Nosotros tenemos tres maneras de esforzarnos o de trabajar Primero, trabajamos en nuestras fuerzas Que es hacer lo justo y necesario Yo hago esto, entro a tal hora a mi trabajo Salgo de tal hora y me esfuerzo Está muy bien, hacer lo justo y necesario Trabajar así está muy bien También podés trabajar por sobre tus fuerzas ¿Y qué es trabajar por sobre tus fuerzas? ¿Cuántas, por ejemplo, se quedaron estudiando toda una noche Porque tenían un examen al otro día? Bueno, vos trabajaste por sobre tus fuerzas ¿Cuántas tenían que entregar un trabajo Y se quedaron trabajando todo el día en eso? ¿Por qué? Hicieron más de lo que tenían que hacer Porque tenían que entregar ese trabajo A ver, ¿cuántas? Bueno, trabajaron más allá de sus fuerzas Ahora, el problema es cuando trabajamos por debajo de nuestras fuerzas Podemos hacer lo justo y necesario Podemos trabajar por sobre nuestras fuerzas O por debajo de nuestra fuerza Por ejemplo, ¿algunas de ustedes tuvo que hacer algo cuando estaba enferma? ¿Y cómo te sentís cuando estás enferma? No tenés ganas de nada Y hasta para ir a buscar un vaso con agua Te esforzás, te levantás Estás sola, tal vez nadie te puede ayudar Y estás haciendo algo por debajo de tus fuerzas Porque ni siquiera llegás a tus fuerzas comunes No tenés fuerza Entonces, ¿qué tenés? Una mala actitud Porque te pones de mal carácter O te bajoneás O te deprimís Porque no tenés la fuerza que tenías antes Para hacer lo que tenés ganas de hacer Entonces tenés una mala actitud ¿Alguna de ustedes hizo alguna vez Una tarea o un trabajo Que no tenías ganas de hacer? ¿Que no te gustaba hacer? ¿Cuántas hicieron algo que no les gustaba hacer? Tal vez que no te correspondía Que te obligaron a hacer Bueno, cuando vos Trabajás en algo que no te gusta También trabajás por debajo de tus fuerzas Porque tenés una mala actitud Y cuando tenemos una mala actitud No podemos fluir No podemos usar la creatividad Y entonces como no podemos fluir Y no nos sale la creatividad Todo nos cuesta más Y generalmente no tenemos resultado ¿Por qué? Porque hemos tenido una mala actitud Entonces tal vez vos estás esperando Resultados de un esfuerzo que hiciste Pero como lo hiciste con una mala actitud No tuviste resultados Yo les contaba hace poquito De un muchacho que fue a buscar trabajo No sé si recuerdan Fue a buscar trabajo a un lugar Y entonces empezó a decir No, porque yo vengo acá Porque a mí me obligan Porque tengo que trabajar Porque... Y la mujer que estaba escuchando Le dijo No, acá se termina la entrevista Con esa actitud Vos no vas a conseguir trabajo Porque todo en la vida Depende de nuestra actitud Y entonces Él hizo el esfuerzo De levantarse De ir a sentarse a ese lugar De tener la entrevista de trabajo De ponerse a hablar De llevar el currículum actualizado Pero lo hizo todo Con una mala actitud Por eso no hubo resultado Entonces levantá la mano Y decís ¡Mala actitud! ¡Fuera de mi vida! ¡Grítalo de nuevo! ¡Fuera de mi vida! A veces hacemos esfuerzos Que están de más ¿Cuántos hicieron un esfuerzo Que nadie te pidió que hicieras? ¡Ah! Pero de metida lo hiciste ¿Sí o no? ¡Ay! Te voy a sacar El hilito de la pollera Y la dejaste desnuda Porque ese hilito ¿Sí o no? ¿Cuántas le arreglaron En el escritorio a alguien Que es un desordenado Pero en el desorden Él tenía orden Y cuando vos se lo tocaste El tipo ya no supo Para más que agarrar Porque ahí Levanta la mano Porque te metiste Donde no tenías Que meterte O a veces Hiciste un esfuerzo Porque en realidad No preguntaste bien Lo que tenías que hacer Por ejemplo Un jefe Le dijo A su secretaria Ya era muy tarde Y le dice Despedí a todos Los empleados Y ella Por no preguntar bien Al otro día Le mandó carta De despido A todos Y era que Se tenían que ir Porque ya era tarde Entonces a veces No preguntamos bien Las cosas Y cuando no preguntamos Bien las cosas Hacemos cualquier cosa Porque nos metimos Y vos te enojas Porque al final Yo hice un esfuerzo Nadie me lo reconoce Porque nadie Te va a reconocer Lo que no te pidió A veces no te reconoce Lo que te pidieron Menos lo que no te pidieron ¿Cuántas están acá? Entonces no te enojes ¿Habrá algún esfuerzo Que estás haciendo Del cual estás esperando Recompensa Pero en realidad Nadie te pidió Que lo hagas? Deja de hacerlo Deja de hacerlo No, porque yo Lo levanto Todas las mañanas Con el café con leche Él te pidió Que lo levantes Todas las mañanas Ay, pero yo lo hago Por amor Pero él ¿Quiere que le demuestres El amor de esa manera? ¿Te lo pidió? No, me hace lío Bueno, no lo hagas más Que se tome El café con leche Donde quiera Pero no hagas más Un esfuerzo Para recibir de él Un halago Porque no te lo va a hacer Porque no te lo pidió ¿Cuántos estamos acá? En tercer lugar Hay esfuerzos Que no tienen resultado Por lo que se llama Escuchen bien esto Soluciones intentadas Digan Soluciones Intentadas Vamos a ver ¿Qué es esto De las soluciones Intentadas? Porque es muy interesante Vos tenés un problema Algo Que tenés que cambiar Y Generalmente usás Una Dos O tres Maneras De resolver Ese conflicto Generalmente Dice que Los seres humanos Damos vueltas En una Dos O tres Maneras De resolver Un conflicto No aplicamos Nuevas maneras De resolver El conflicto Por eso Cuando una No me dio resultado Dos No me dio resultado Tres No me dio resultado Vuelvo a repetir La uno La dos Y la tres Y no me da resultado Y vuelvo a repetir La uno La dos Y la tres Eso se llaman Soluciones intentadas Es decir Soluciones intentadas Por ejemplo Todas las mañanas Te peleás con tu pareja Porque deja La tabla del baño Levantada La toalla en el piso Y la pasta de dientes Abierta Entonces Vos decís Todos los días Lo mismo Todos los días La misma discusión ¿Cuántos discuten Siempre por lo mismo Hace 45 años? Entonces Me vas a entender Lo que te quiero decir Entonces ¿Vos qué hacés? Algunas veces Trataste Diciéndoselo con amor No te dio resultado Otras veces Dijiste No Voy a intentar Otra solución Me voy a poner A llorar Y decirle Que ya no aguanto más Todo eso Que me está pasando ¿Y qué él hace? Y lloraste No pasó nada Y la última Gritaste Y le tiraste la ropa Por el balcón Tampoco cambió O sea Esas soluciones Intentadas Y lo volvés a hacer Bueno A ver Lo voy a tratar bien No bueno Me voy a hacer la víctima No bueno Ahora me voy a enojar Y nada te da resultado Con tus hijos Por ejemplo ¿Cuántas soluciones Intentadas Para que arreglen El cuarto O para que hagan Algo en la casa Y no arreglan El cuarto Vos le gritás No lo hacen Le prometés Que le vas a regalar algo Lo hacen una vez Y después no lo hacen Nunca más Que los amenazás Con echarlo de la casa Y los tipos Siguen sin hacer nada ¿Y entonces qué hago? ¿Por qué? Porque vos seguís Intentando Las mismas soluciones Que hasta ahora No han sido Soluciones para vos Vos decís Yo quiero bajar de peso ¿Y qué hiciste? Toda tu vida Para bajar de peso Dietas ¿Te dio resultado? Tal vez a la de al lado Sí Y decirle Qué bronca Que te tengo Tal vez a la de al lado Sí Pero vos dijiste No Voy a hacer dieta Subí y bajá Subí y bajá Te da resultados Dos semanas La otra Tres semanas La otra Dos días Y estás todo el tiempo Sube y baja Decís Bueno no Voy a intentar Otra solución más Voy a leer el libro De la pastora Alejandra Mi cuerpo Mi cárcel Lees el libro Mi cuerpo Mi cárcel Seguís igual La de al lado No Lo leyó Y bajó Y a vos Te da bronca Y decís ¿Por qué a mí no me da resultado? Y entonces Empezás a dar vuelta En esas dos No, no Lo voy a leer de nuevo No, no Voy a hacer otra dieta Ay no Ahora leí en la revista Tal Que se hace tal dieta No, no Y ahora tal otra La princesa máxima Adelgazó tantos kilos Con esta dieta La voy a hacer Y siempre estás En esas soluciones Intentadas Y no te moves de ahí Y lo que tenés que lograr Es buscar Una solución diferente Algo que no hayas aplicado Algo que no hayas hecho Porque para un problema No hay una sola solución Hay muchas ¿Cuántos dicen Amén por eso? A ver Vamos a ver con el frasco Mirá Yo tengo acá Un frasco de mermelada De ciruela ¿Cuánto les gusta La mermelada de ciruela? Y BC Ay pero a mí No me dio resultado La BC Bueno Entonces yo voy a tratar De abrirla No puedo ¿Qué tengo que hacer Para que se abra? ¿Golpearla dónde? ¿En una parte Con el cuchillo y sale? ¿Qué más? ¿Qué otra manera Tengo para abrir Este frasco? A ver Digan, digan, digan Griten Golpearla de arriba ¿Qué otra manera? Espera ahí ¿Cómo? Pasársela a un hombre ¿Cómo? Mirá Mirá Una explicación No le entiendo nada Está peor que Patricia Bullrich Hablando en el video Que no se le entendió nada En un recipiente Con agua caliente Todo eso Para una tostada De la mañana Está bien Está bien Un recipiente Lo doy vuelta Y ahí Se abre Explota Y va a decir ¿Cómo? Fijarme Cómo me enseña Muy bien ¿Qué más? Presionándola Muy bien ¿Qué más? Un poquito Con el cuchillo ¿Qué otra manera Hay de abrir Un frasco Así Pero no me dio Con esta Luego aquí hice Pero no me dio ¿Qué otra manera? ¿A qué? La calentás en la hornalla Con la tapita Y ya está ¿Qué otra manera? Con un repasador ¿Qué más? Con la rejilla De goma De goma La rejilla de goma ¿Qué otra manera? Miren Miren la inteligencia Que tenemos acá Juntamos toda nuestra inteligencia Para abrir un frasco Vamos a probar con uno A ver Con un sistema A ver Es peligroso Esta me costó más Que la del mar A ver Si se me sale La cosa postiza Por hacer Ahora Ay, yo viste Es que a mí A mí me paga la campañola Bueno, soy rubia Chicas Y tengo pestañas postizas Ahora ¿Vieron la cantidad De maneras Que hay de abrir Un frasco De mermelada? ¿Y por qué intentamos Siempre una o dos maneras? ¿Por qué no nos atrevemos A investigar Como hicimos recién? Gracias, Marta Guárdamela Para la mermelada De mañana Una tostada ¿Por qué? ¿Por qué no nos convertimos En investigadoras? ¿Por qué seguimos Haciendo siempre lo mismo? Tenemos un conflicto De pareja Siempre tratamos De resolver lo mismo Es que vos No venís a la iglesia Tenés que venir a la iglesia Y le insistí Le insistí Y el tipo menos viene No le insistas Más va a saber Cómo va a venir ¿Por qué no probás Otras cosas diferentes? ¿Por qué no te transformás En una investigadora? Cuando algo No te está funcionando Ni dando resultados Buscá por otro lado Métete en internet Métete en internet Preguntá Pero buscá Investigá Tiene que haber Una solución diferente Que todavía no probaste Para que las cosas salgan ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas maneras Si no te lo vas a olvidar Malo del frasco de mermelada Si no sale de una manera Tiene que ser de otra Pero en algún momento A mí las cosas Me tienen que salir bien Porque es una promesa Que me dio Dios Aplaudí más fuerte Te peleás con tu marido A la mañana Porque deja la toalla En el piso La pasta Peléate a la tarde Ay, nunca lo hice eso Siempre es a la mañana Porque me agarra mal Estoy rayada Peléate a la tarde Cuando estás tranquila A ver qué pasa O a la noche O cada vez que te enojas Diga, ahora Porque tiraste la toalla Vamos a hacer el amor No sé Buscá algo diferente Pero hacelo de manera distinta Porque dentro tuyo Hay herramientas Hay capacidad Y el mundo Está lleno de sabiduría Para que agarres Por un lado Por el otro Pero las cosas A vos Te salgan bien Hacé algo nuevo Hacé algo distinto Mirá A veces hay que tener Más destreza Que fuerza ¿Es cierto? Porque si yo Seguía usando la fuerza No iba a lograr nada Entonces Hay que tener destreza Porque a veces lo que hacemos las mujeres Yo ya se los hablé Algunos jueves atrás Que es creernos con derecho A ser rescatadas Entonces cuando no nos sale algo Enseguida le pedimos a alguien más Y no está mal pedirle a alguien más Pero está bueno cuando vos Empezás a intentar otras cosas Para salir del problema Que te está quejando Y no pensar que siempre Tiene que venir alguien A resolverte los problemas Que vos también tenés capacidad Para resolverlos Y que vas a ser sabia Para resolverlos No te vas a quedar con lo que ya repetiste Y no te da resultado Con tus hijos Hace 15 años Que el pibe viene mal No te quedes haciendo lo mismo Probá otra cosa De otra manera Pero tu hijo Tiene que estar bien Tu hijo Te tiene que sanar Tu hijo Tiene que salir de las drogas Tu hijo Se tiene que juntar Con gente de bendición Tus hijos Tienen que venir a adorar Al Señor acá Tienen que estar presentes En este lugar Dios los va a bendecir Entonces Cuando vemos Que estamos haciendo Un esfuerzo Que no nos está dando resultado Hagamos una lectura correcta De ese esfuerzo Lo estoy haciendo Con mala actitud Si lo estoy haciendo Con mala actitud Tengo que cambiar la actitud Entonces Cuando yo estoy haciendo Algo que no me gusta O que no tengo ganas O que me obligaron Bueno, cambiá la actitud Yo decía El martes a las mujeres Hay mujeres que De todas las cosas Buscan siempre lo negativo Y hay otras Que siempre buscan Lo positivo ¿Vos de qué lado estás? Si de todo Vas a buscarle lo negativo ¿Por qué no empezás A buscar las cosas buenas? A ver, no tengo ganas Me obligaron No me queda otra Lo tengo que hacer Voy a buscarle Algo bueno para mi vida Para hacerlo con buena actitud Porque si tengo buena actitud Yo voy a tener recompensa De lo que haga Entonces levantá la mano Y decí buena actitud Miren, yo le contaba el martes Que cuando mi hija se mudó A su departamento Este Ella lo iba a decorar Y demás Y yo dije Yo la voy a ayudar Porque viste Cuando uno empieza Uno tiene que ayudar a los hijos Yo la voy a ayudar Entonces Dije A ver ¿Qué le puedo llevar a la casa Que yo sé que ella No va a comprar? Dije Repasadores En una casa No pueden faltar Los repasadores Entonces Yo que soy una persona Que estoy todo el día En la cocina Y sé el uso De los repasadores Obviamente Le tenía que enseñar A mi chiquita Que tenía que tener repasadores Entonces Me fui Y dije Voy a comprar Los mejores repasadores Fui a Carrefour Esto parece un chivo ¿Viste? Carrefour La mermelada Entonces fui a Carrefour Y si alguna va a Carrefour Porque yo no sé Voy a Cotto O a Carrefour No sé a qué otro lugar ir Entonces Voy a Carrefour Y veo unos todos cuadriculados De distintos colores Dije Estos son Estos secan bien No como los otros Estos van a secar bien Y dije Le voy a llevar uno de cada color Uno verde Uno amarillo Uno rojo Uno violeta Uno fucsia Entonces Para que tenga De todos los colores Entonces Le llevé así Tipo para cinco años De repasadores ¿Viste? O más Entonces Cuando llego a la casa Me recibe Y entonces le digo Te traje un regalito A ver mamá Y ve los repasadores La cara de mi hija Pero viste Esas hijas No te quieren No te quieren Hacer sentir mal Pero viste A veces la cara Denota todo Me dice Mamá Me dice Sí Es que yo Estoy poniendo todo blanco En la cocina No le pegaban con nada Claro Ella quería todo blanco Repasadores blancos Todo Y entonces Claro Me dice Lástima que no me preguntaste ¿Se imaginan Donde están los repasadores? Bueno, no Cada vez que la visito Ella saca los repasadores Para hacerme quedar bien Pero yo me metí Donde no me tenía que meter Yo tenía que preguntar Lo que pasa Que a veces Las madres Somos así Somos metidas Queremos Queremos resolver Las cosas A nuestros hijos Cuando los hijos No nos piden Nada Pero nosotros Respondemos antes De que nos pidan Así que ya aprendí Y ahora le digo Mirá Encontré en Carrefour La vez pasada Encontré Un colador De fideos Y le dije Te lo compro Te lo compro Te compro En Carrefour Me dice Ni se te ocurra mamá Porque yo No se lo lleve No se pero ahora pregunto Decirle al lado Preguntá Preguntá Porque tal vez Estás haciendo un esfuerzo Porque si yo me ofendía Al final Yo me fui Estuve tres horas Dando vuelta por Carrefour Y te elegí cada color Para vos Y pensé en vos Y vos Es una desagradecida Yo me iba a angustiar Pero y porque hice algo Que ella no me pidió ¿Cuántos están acá? A mí me encanta Porque las pastoras Siempre para mi cumpleaños Van y preguntan ¿Qué le podemos regalar a Alejandra? Y le preguntan a mi familia Y como ellos ya me conocen Y ahora me regalaron Un equipo de música maravilloso Que lo estoy usando Toda la mañana Los vecinos me tocan Pero yo a todo Viste lo uso Le dije a mi hija Ponémelo con la potencia máxima Para escuchar a Yaroide Una belleza todo eso Bueno Entonces me preguntan Está lindo Porque entonces recibís algo Que no te metas Decirle al lado No te metas Donde no te llamaron Decíselo a la de atrás No te metas Donde no te llamaron Ahora si el esfuerzo Es válido Si el esfuerzo Es válido Dios lo va a recompensar Y cuando Miren Pablo decía Yo no golpeo al aire Yo cuando hago algo Doy un golpe certero Yo no estoy en esta vida Para ir a ver A ver No Si yo hago algo Yo sé hacia donde voy ¿Está bien? Si yo voy a hacer un esfuerzo Yo sé hacia donde voy Si nosotros estamos haciendo Un esfuerzo Como el que estamos haciendo Con el programa de televisión Es porque sabemos La recompensa Que va a haber Con el programa de televisión ¿Cuántos dicen Amén? Por eso No golpeamos al aire En presencia de Dios Y entonces Acá quiero contarte Una historia de esfuerzo Había un hombre Después léanla ustedes La historia de Génesis 26 Había un hombre Llamado Isaac Y dice que En la tierra Donde él estaba viviendo Empezó a haber hambre Y entonces pensó Si acá hay hambre Me voy a ir a Egipto Porque Egipto Era el lugar Donde siempre había alimentos Entonces se dice En medio de la crisis Yo voy a buscar una solución Y me voy a ir a un lugar Donde sí haya alimentos Y cuando él está pensando en esto Y ya agarrar sus cosas para irse Dios le da una orden Y le dice No te vayas de esta tierra Porque en esta tierra Yo te voy a bendecir Ahora Qué difícil es obedecer esa orden Porque uno siempre piensa Que Dios te va a decir Dale, andate donde hay abundancia Dale, andate Si ahí no estás creciendo Andate Si ahí no estás logrando Andate Dale, vos estás para más Te parece que Dios te va a decir eso Y sin embargo te dice Quédate en el lugar de tu crisis Si yo vengo llorando Me tengo que quedar acá Yo vengo sufriendo Quédate en el lugar de tu crisis Porque en el lugar de tu crisis Vas a ver mi mano poderosa Y yo te voy a prosperar ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Y dice que Isaac obedeció Porque cuando Dios te dice algo Vos le obedecés Y sale tal cual como Dios te dijo Y dice que Isaac le obedeció Y ese año sembró En medio de la crisis Y cosechó al ciento por uno Sembró en medio de su dolor De su angustia Siguió Siguió esforzándose Siguió Parecía que no Viste que el esfuerzo No iba a dar resultado Tal vez vos crees que tu esfuerzo No te va a dar resultado Pero vos seguís sembrando Aún en medio del dolor de tus hijos Aún en medio del dolor De esa pareja que no funciona Aún en medio del dolor económico Vos seguís haciendo un esfuerzo Seguís sembrando Si Dios te dijo Quédate porque yo te voy a bendecir Dios te va a bendecir A ciento por uno Y dice que Isaac Isaac fue acumulando riquezas Dice que se hizo muy rico En el medio de la crisis Se hizo un hombre muy rico ¿Cuántos quieren ser muy ricos? Dios En medio de la crisis Valió el esfuerzo Porque yo te voy a dar Un principio muy importante Mientras vos te estás esforzando Mientras vos te estás esforzando Dios te está haciendo Cada vez más poderosa Mientras vos te estás esforzando Hoy no estás viendo resultados Pero estás con ganas Dios te prometió Dios te dijo Que iba a haber una transformación No te preocupes No ves nada Pero Dios te está haciendo Cada vez una persona Más poderosa ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos poderosos hay en este lugar? ¿Sabés que Dios te está haciendo poderoso? ¡Vale la pena el esfuerzo! ¿Y qué es? ¿Cuál es el esfuerzo correcto? El esfuerzo que tiene propósito Si vos estás haciendo un esfuerzo Para la nada No va a tener recompensa Pero si hay un propósito Sí ¿Y cuál es el propósito? El fruto El resultado Vos querés fruto Ay no Yo lo hago Yo me esfuerzo Porque en realidad Bueno A mí no me importa Que yo no quiero recibir nada Mentira Porque todos hacemos un esfuerzo por algo Todos hacemos un esfuerzo por algo Hasta la madre Teresa de Calcuta Hacía un esfuerzo ¿Para qué? Para lograr que mucha gente Fuera sanada y conociera a Jesús Entonces todos hacemos un esfuerzo por algo No lo hacemos en vano Entonces vos tenés que ver el fruto Dice que cuando Moisés envió a los espías A espiar la tierra Le dijo Vengan con el informe Del fruto que hay en la tierra Y cuando Caleb llegó Lo primero que le dijo al pueblo es Esa tierra Es una tierra de bendición Y hay fruto por siempre Va a dar fruto para toda la vida Todos los años va a dar fruto a esa tierra Esa fue la visión de Caleb Él fue y vio que fruto había Porque vos tenés que hacer esfuerzos Por fruto Por resultado No por nada Levantá las dos manos y decís Yo quiero fruto Yo quiero resultados Entonces dice Vamos a pelear Dice Caleb Porque esa tierra es buena Porque esa tierra es buena Peleá Mirá Escuchá esta frase Vale la pena esforzarse Por lo que vale la pena tener Vale la pena esforzarse Por lo que vale la pena tener Para vos Que vale la pena tener Y cuando hablo de fruto No hablo solamente de cosas materiales Aunque están incluidas Estoy hablando de frutos espirituales Estoy hablando de frutos emocionales Hay cosas por las que te esforzás Porque vos querés ver un fruto Vos te estás esforzando Trabajando Tal vez porque quieras terminar una carrera O porque quieras que tus hijos Terminen la secundaria Y que después seguís esforzándote Para que ingresen a la universidad Pero siempre hay un fruto Y vos tenés que buscar el fruto Vos tenés que ver el propósito De tu esfuerzo Porque si es en vano Para nada sirve Es como yo siempre te digo Y lo voy a seguir repitiendo Para mí planchar no tiene fruto Pero para otra mujer Sí Porque ve No sé Alguien que plancha para alguien Y le ve el fruto Y le parece bárbaro Pero para mí no Vos tenés que ver Que es lo que para vos Tiene fruto E ir detrás de eso Y esforzarse Porque si Dios te dijo Que te va a hacer engrandecer Aún en medio de la crisis Dios lo va a cumplir Venga, oración Vale la pena esforzarse Por lo que vale la pena tener Pero sabe que le pasó a Isaac Se hizo tan rico Que apareció la envidia Porque cuando vos tenés éxito en algo Y cuando te esforzaste Y ves el resultado de tu esfuerzo Aparece la envidia Una cosa es la admiración Admiración es cuando alguien Ve lo que tenés Y también ve el camino Que recorriste para tenerlo Envidia es cuando alguien Ve lo que tenés Pero no ve el camino Que recorriste Por eso te envidia Y dice Ah, ¿cómo lo logró? Me imagino Vaya a saber con qué se acostó Porque te está viendo El resultado Pero no está viendo Todo el camino Que hiciste Para llegar a ese resultado Ve a tu hijo convertido Pero no ve todo el camino Que hiciste Hasta que tu hijo esté acá Adorando al Señor Entonces va a decir Ah, sí Pero bueno Porque a ella las cosas Se le dieron fáciles Ay, porque sí Porque ella tuvo una pastora Que no sabía No No vio todo el esfuerzo Que hiciste Por eso te envidia Y eso pasó con Isaac Lo envidiaron ¿Y saben qué hicieron? Lo sacaron de la tierra Y le dijeron Andate porque sos muy rico No podés estar con nosotros Lo discriminaron ¿A cuántas las discriminaron Alguna vez? ¿A cuántas las discriminaron Por feas, por ejemplo? Por bellas Cada vez que alguien Venga a decirte ¿Y vos por qué tenés eso? ¿Y vos por qué estás en ese lugar? ¿Y vos por qué tal cosa? Vos le vas a decir ¿Por qué me esforcé? ¿Por qué creí? ¿Por qué tuve fe? ¿Y por qué Dios me lo prometió? ¿Por qué me esforcé? ¿Por qué creí? ¿Por qué tuve fe? ¿Por qué me esforcé? ¿Por qué a mí Dios me lo prometió? Ponete de pie ¡Santo! ¡Declaro! ¡Declaro! ¡Que mi esfuerzo tiene recompensa! ¡Declaro que no es en vano! ¡Declaro que no golpeo al aire! ¡Declaro! ¡Que hay fruto! ¡Y fruto en abundancia! ¡Declaro! ¡Declaro! ¡Declaro en esta tarde! Yo quiero que pienses en el esfuerzo que estás haciendo Hacelo con buena actitud ¿Cuántas cosas hiciste que no te dieron resultado? ¡Dejá de hacerlas! ¡Hacé algo distinto! ¡Busca de las mujeres y de las mujeres que dejaron de esforzarse Que ya bajaste de la vida! ¡Que ya bajaste los brazos! ¡Que ya bajaste los brazos! ¡Ya me cansé de orar por mi pareja y no ver nada! ¡Ya me cansé de orar por mi pareja y no ver nada! ¡Ya me cansé de pelear por mi familia y está más desunida que antes! ¡Ya me cansé de lo económico porque ningún proyecto me trae resultados económicos y bajaste los brazos! ¡Vivís porque el aire es gratis! ¡Pero no estás dispuesto ni dispuesta a esforzarte por nada más! Decís yo me quedo acá sentada Si viene bien y si no seguiré así Y si no tengo no tengo y si tengo y bueno A vos quiero decirte que Isaac cuando se fue de esa tierra que por envidia lo echaron Se fue a la tierra donde su padre había cavado pozos Y los filisteos habían tapado cada pozo que el padre de Isaac había cavado Y filisteos representa, nosotros somos un pozo lleno de bendiciones, lleno de agua de vida Y filisteos representa los problemas, las crisis, las circunstancias u otras personas que te fueron tirando tierra Y de pronto tu pozo quedó tapado Por eso hoy no tenés ganas de seguir adelante, no tenés ganas de esforzarte Estás cansada, bajaste los brazos, yo no lucho más Esta es mi última oportunidad, no quiero saber nada más Ya basta, ya no creo, para qué voy a creer si creer a mí no me dio resultado Porque los filisteos vinieron, los problemas vinieron y te taparon el pozo de tu vida Vos que eras una persona que antes tenías pasión Vos que eras de esas mujeres que antes ibas al frente Que antes ibas adelante Que no te dejaba por nadie aplastar Vos que eras de esas mujeres que traías gente a la iglesia Vos que eras de esas mujeres que cada vez que había algo te prendías Decías yo primera Vos que eras de esas de soltar fe para todo el mundo y tenías fe para tus cosas Y de pronto las situaciones empezaron a tapar tu pozo Y los problemas económicos y los problemas de salud Te dejaron sin ganas Te dejaron sin fuerzas, te dejaron sin creer Y los pozos están ahí Tu pozo interno está tapado, está cegado Yo quiero hablarte a vos Y decirte que así como vino Isaac Y destapó los pozos Y los pozos volvieron a fluir Así hoy venimos nosotros Para destapar ese pozo tapado que es tu vida Y para decirte Vas a volver a hacer que los ríos de tu interior corren Vas a volver a vivir Vas a volver a tener ganas Vas a volver a soltar fuerzas Vas a volver a creer Vas a volver a esforzarte Porque Dios te va a bendecir Santo Declaro por tu palabra que te lo traes Declaro por tu palabra que te lo traes Declaro Declaro Uh Vas a volver a resurgir Vas a volver a resurgir Para los que están cansados Van a volver a volver a tener fuerza Declaro por tu palabra que te lo traes Declaro por tu palabra que te lo traes Que todo poco pueda haber Que solo en ti está el poder Declaro por tu palabra que te lo traes Declaro por tu palabra que te lo traes Que todo poco pueda haber Que solo en ti está el poder Si no tenés fuerzas Deja que Dios destape el pozo Permití que haga esa tarea ahora Levantá tus manos al cielo Y decile Señor Destapá mi vida Quiero renovar mis fuerzas Necesito fuerzas del cielo Ah Señor Destapá este pozo Que fue tapado por tantos problemas Y dificultades Quiero volver a creer Decirle quiero volver a tener fe Quiero volver a levantarme Con ganas cada mañana Quiero tener fuerzas Para salir a buscar algo nuevo Para mi vida Quiero volver a empezar Santo Levantá tus dos brazos al cielo Porque se sueltan fuerzas nuevas Se sueltan ganas Hay algo Hay algo Que el Señor está soltando en esta tarde Si Señor El agua El agua El agua Va a volver a brotar De adentro de tu vida La fuerza La alegría La felicidad Y la esperanza Recompensa hay Para todo tu trabajo Dale el mejor aplauso El mejor aplauso al Señor Porque Dios no es injusto Para olvidarse de toda la obra de tus manos Dios no es injusto Pero Dios lo primero que tiene que hacer Es destapar ese pozo Para que te vuelvas a ver Valiosa Valioso Para que vuelvas a creer Para que vuelvas a decir De esta De esta fuente Va a salir agua nuevamente De esta fuente Va a salir alegría otra vez Me voy a volver a reír La voy a volver a pasar bien Hay algo nuevo para mi vida ¡Vamos! 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 ¡Que los muros caen! ¡Que el cielo se abre! ¡Que todo el poco pueda ver! ¡Vas a recibir un milagro! ¡Vas a recibir un milagro! ¡Que los muros caen! ¡Que los muros caen! ¡Fuerzas del cielo! ¡Fuerzas nuevas! ¡Ideas creativas! ¡Vamos! ¡Que el cielo se abre! ¡Que todo el poco pueda ver! ¡Vamos! 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 ¡No te canses! ¡No te canses! ¡Porque Dios está enviando fuerzas! ¡No te canses! ¡No te canses! ¡Que el cielo se abre! ¡Vamos! 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 Gracias.